Mi madre que a la edad de 8 años cuando iba en peregrinación caminando a Juquila se acordaba de la algarabía de los loros parlantes y además de una exuberancia de vegetación que me imagino que todavía se había conservado por la cascada que pudimos ver. Parte todavía de la montaña está conservada. Lamentablemente en las épocas recientes han talado la montaña. Los ríos están contaminados. Las algarabías, esa algarabía de loros, de guacamayas, de jabalís, de venados han desaparecido lamentablemente porque no tenemos una cultura ecológica y aparte pues no tenemos tampoco los medios para hacer llegar toda esta información a nuestra población. Sin embargo, creemos nosotros que estamos a tiempo de rescatar lo que todavía queda. Hablando de esa fauna silvestre, ¿es cierto que se comen los loros? Ya que vamos a entrar a gastronomía, ¿que se comen los loros, el jabalí? Los chatinos, pero en que interrumpa, los chatinos se comen todo. Se comen las chicatanas, que son unas hormigas gigantescas. Sí, en salas son riquísimas. Se comen las ardillas, que allá se llaman cuaños, se comen los tejones, el venado por supuesto, el jabalí, el armadillo, flores, flores, las flores de calabaza que en todo el estado es un plato exquisito, y flores de cuachepil también, las flores del maguey, porque la cultura de un pueblo, yo creo, gastronómicamente hablando, nosotros tenemos una riqueza enorme como estado, como región chatina también nosotros tenemos una riqueza enorme, enorme de platos. Se come muy bien en mi pueblo, yo lo puedo decir con muchísimo orgullo. Si ya nos están diciendo por aquí que le entremos a la materia que tenemos por aquí. Pues bienvenido, que vengan y que empiecen a probar lo que trajimos, ¿no? Vamos a empezar, bueno, aquí nos están señalando unos dulcecitos. Que son, nosotros los llamamos suspiros, son merengues horneados, los suspiros. Ahí están, ese es el que me voy a comer. Estos suspiros tienen azúcar encima, ¿verdad? Azúcar, claro, de huevo batido y metidos en el horno, muy lentamente, cocinados. Unas galletas de naranja, las regañadas típicas nuestras, el pan floreado, el jamoncillo. Vamos por aquí a darle tiempo, después de ver el pan floreado, a la cámara para que haga un acercamiento al jamoncillo. El jamoncillo tiene algo que se llama corozo, ¿verdad? Sí, son estas vallas. A ver, permítame tantito, aquí tenemos las vallas en la mano, aquí están, se cayó una, y ahí la están tomando. También es la materia prima y el maíz que llevan las tostadas de corozo. Ahorita pasamos para allá, quiero que me explique primero el jamoncillo. Esto es copra, coco, rallado, con piloncillo, a un tiempo de casi caramelo, más esto picado. Y aunque pase mucho tiempo, se puede comer bien. Ah, no, definitivamente, porque está muy bien cocinado, está muy bien, muy bien trabajado, entonces el mismo dulce permite que no se, no se, no se eche a perder, ni que se ponga mozo, ni nada. Se pone poquito seco, nada más, hay que tener cuidado. Pero si lo meten, lo meten un poco en una bolsa y lo meten al refrigerador, se puede conservar por muchísimo tiempo. Y vemos aquí, este es mole. Este es mole negro nuestro, muy particular. ¿Tiene alguna característica que lo pueda diferenciar del mole que se hace en el Valle? Este lo hacen con guajolote, en mi pueblo lo hacen con guajolote. Esto viene con guajolote y la receta típica oaxaqueña, pero allá es un poco más picante, es más picante, es más picante. Y tenemos el chocolate. El chocolate que también lo hacen en tablilla, no lo hacen con ol de ol. Y como la lo hacen, ponen el molcajete, el metate de piedra, le ponen abajo calor y es donde lo moldean de esa manera. ¿Qué tanto de azúcar contiene este chocolate? Porque bueno, ya vemos que en cuanto al mole hay un gusto extremoso. ¿En el chocolate es amarguito o llega a ser amarguito? Más bien un poco amargo, porque estás hablando de un kilo de cacao por dos de azúcar, más almendras, más canela. Así lo hacen en Juquila. Y como somos el pueblo del maíz, no pueden faltar. Definitivo, somos la cultura del maíz. Claro, toda Mesoamérica. Las tostadas, las tostadas blancas. Y a mí sí me gustaría resaltar, además de las tostadas, ahorita vamos a darle oportunidad a nuestra cámara que lo pueda tomar. Nos gustaría comentarle, pues, en qué vienen envueltas las tostadas, el textil de origen. El textil de origen chachín, que son diseños muy, muy, muy de nuestra región, hechos en telar de cintura. Y también bordados. Bordados en punto de cruz. En punto de cruz. Trabajo artesanal que todavía en nuestro pueblo se hace a mano todo esto. Es una verdadera estima que usemos las cosas industrializadas hoy día. Y tenemos por acá las naranjas de... No, estas son granadas chinas, que también es un cultivo muy, muy popular en nuestra zona. Y esta agüita de color extraño. Es mezcal. Mezcal. Con una preparación que hacen en una casa y le dicen loritos. Tiene un olor muy particular. Vamos a ver. Sí, claro que tiene un olor ahí particular. Muy, muy rico. ¿No se sube muy rápido esta medida? Como crema yo pienso, ¿no? Como crema después de la comida puede tomarse, ¿no? Lástima que en la televisión no tenemos oportunidad de probar estas cosas. Pero un poquito después, en estas copitas que nos han traído de barro verde. Y bueno, ya vimos los panes que también están adornados con... Más que adornados, presentados con el textil chatino. Y hacia la derecha tenemos un producto que cuando hay serranía, cuando hay altura, es riquísimo. Se trata nada menos... Y la calidad del café de juquila, la verdad, es excelente. O sea, nosotros podemos decir, tomamos diario. Café de altura. Definitivamente café de altura. Y además, tomarlo en jarro, más en barro, es diferente a usar el peltra, ¿no? Y es que en carbono, en leña, todavía no. Al llegar aquí, yo me encontré con una sorpresa. Que fue la tostada o tortilla de corozo. Esta tortilla no contiene ninguna mezcla con maíz o con algún otro cerebro. Es maíz con esta valla, con el corozo mezclado y piloncillo, panela. Y hacen estas tortillas, que calentaditas para el desayuno son riquísimas. Y nos vamos a llevar nuestra dotación en un momento más y yo no me voy a quedar con las ganas. Y además, como no salen visualizadas, no salen gordos. Están bien ricas. Para finalizar, tenemos aquí el textil, por supuesto. Y en lo que vemos el textil y lo que me explica, me gustaría que nos comentara acerca de... La ingestión de venado, de jabalí, de armadillo, de loros, que son especies protegidas, ¿todavía se sigue haciendo en Jujilán? Definitivamente, o sea, ya ha disminuido bastante porque se acabó, porque no se explotó mal. El venado en este momento está protegido, está protegido y esperamos que se restablezca la producción para que pueda seguir explotando. Las chikatánes este año no hubieron, no salieron. Tiene que ver con la lluvia, ¿verdad? Tal vez, o es algún sitio por lo cual no salieron. A veces nos gustaría que nos explicara el textil. Esta es la bolsa, la árgana que los indígenas usan diario para cargar lo que quieran, su comida incluso, y lo traen con nosotros. Antes esto se hacía con algodón, con algodón vino el plástico y ahora están usando fibra sintética. Don Francisco, disculpa la interrupción, el año pasado el concurso de 262 lo ganó una chica de San Andrés Panex, La Huaca, y el antepasado también, y pudimos ver en su indumentaria esta bolsa. Es tradicional, en la mujer y en el varón, traer esta bolsa porque le sirve de todo. Es el uso cotidiano. Es el uso cotidiano. Ahora vamos con el mantel que está cerquiendo. También, en telar de cintura, esto es todavía algodón, con un poco de acrílico. Pero todavía se pueden tener estos diseños que son originales de nuestra zona, de los chatinos, como este diseño de la servilleta y lo que hemos visto. Pues don Francisco Ramírez Trujillo, muchísimas gracias por este recorrido, por una pequeña parte de la gastronomía de Joquila, y nosotros vamos al otro estudio porque continuamos con más música, folclor, tradición e identidad aquí en Ires, 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 Ires. Adelante. ¡Gracias!